barbie la más grande la más enorme la más voluminosa barbie se entera de todo y no tiene miedo de contarlo no tiene nada la radio barbín a un otro lado de frente al vídeo por otro lado de aquellos panelistas chicos chicos si es una transmisión en vivo como es el barrio que la barrio que existe una transmisión en vivo que le falta no tiene la tarada sí bueno hay mucha gente que se saluda que dice que estás hermosa gordo trolo no me dicen por favor los amo bueno yo te voy diciendo vos hace lo tuyo que yo te digo pero no quiero que me vean a mí que porra que tenés hoy elisabeth pero para mí que vos le pones algo a tu filtro que nos ve divina quédate tranquila es lo más importante es lo más importante bueno bienvenidos todos a mi micro de espectáculo les tengo que dar y la barbie ok se llama la barbie ok mi instagram que soy brutal la verdad eso bueno les tengo que contar que bueno ayer comenzó el ciclo el segundo año no pero el primer año en el aire del ciclo de pampita online hay la nueva conductora pampita la nueva conductora vamos a ver cómo le sigue siendo pero para él es una buena conducta le dejó la novela turca le dejó 12 puntos de rating ella tuvo más o menos pero mediando siete puntos ocho por un momento fue todo muy raro porque se dijo a mí no me interesa el rating y hoy en el twitter público tuvimos tanto de rating o sea que le emocionó tanto tener ocho puntos rey que no me va bien me interesa me va bárbaro eso mismo bueno entre todos sus panelistas estuvo sol pérez que es la casi abogada estudiando para que le faltan tres o cuatro materias y entonces era solamente un culo bonito no un culo bonito con que con abogacía en el cuerpo este sol pérez va a ser como siempre sus amigas barbie simmons y ángeles valdiani de las mismas y le chupan tanto la media muy chupaculo muy muy tanto 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 visitó a piñeiro compañero de la casa y federico va el que también hace de parte de panelistas queriendo robar el momento de los panelistas ahora es panelista hay que proteger todos los panelistas queremos para lear para el día de salir eso mismo tenemos el comienzo de pampita para que lo escuchemos como entró a su estudio escuchamos por favor buenas tardes ya que bien que limpia tú que tienes esto es pampita online estamos en la pantalla de telefe estoy feliz que llegó este día estamos muy preparados porque estamos pensando en ustedes para hacer el mejor relajarte a su casa y bueno no es conductor es una modelo que le vino el conductor con el al resto del estado la primera es una bomba una bomba la casa de abogada va a recibir ahora bienvenida sol pérez vamos a mostrar que sol es mucho más un culo que va a estar bueno y va a estar divertido sobre todo dale buenísimo se vienen soluciones para ayudar a la gente con los problemas caseros que capaz de arrancarse es un problemito y si no le damos bolas es un problema así que ayudar a la gente y divertirnos ya saben entonces si quieren cualquier más que nada divertirnos nos empiezan a escribir a soluciones de sol pérez sol funciones sol funciones si es buena y alegria falta nada así que vamos a ayudar a la gente y divertidos a pasar la bomba y sobre todo aportar un poquito de derecho así que a partir de ahora todo 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 legal aportar un poquito de derecho vamos a aportar un poquito de derecho el invitado del programa fue el señor pico monaco que lo hicieron llorar desde que entró hasta que terminó primero le pasaron unos videos de sus sobrinos lo hizo llorar después en un momento dijo bambita te saco una foto y le saco una foto de una tía que lo acompañó en toda su adolescencia que lo acompañó a todos los campeones de tenis y se puso a llorar como un nenito la verdad fue un programa que esperemos que se siga yendo bien yo lo vi me era una de la mañana estaba viendo este programa a esa hora esta no yo lo veo por flau y a que hora esta el programa a las 7 de la tarde osea terminó te vas volando a tu casa para competir no pero a que hora esta a las 7 de la tarde porque terminamos antes temprano temprano antes que ella hay que claro pero las mujeres a la tarde van a las mujeres a la tarde las mujeres de la tarde son de la tarde son de la tarde el señor Fabián Medina Flores comentó que tuvo un acercamiento con un famoso jugador de fútbol como jugador de fútbol jugador de fútbol el señor Pepe Guardiola Pepe Guardiola Pepe 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 Si alguien le puede dar esta información Un MF1 Hotel 5 Estrellas Me presenté Abalancé así y le dije Hola soy Pirulo Soy Pirulo Y hablamos así Mirá vos Bueno volví a en el Facebook Era más tarde que me animaba más Salía así la tapa de los diarios Fabián Le digo Vení Pepe Vení Pepe Salta y salta Que autoestima alta Muy alta la autoestima de Y alta y alta Pero estuvo en contacto No se quedó con el deseo hay que ser más lanzado Guardiola Te la chupo así que directamente Te pongan bola Guardiola Que linda ropa que tenés Y todo eso que verá Yo le hubiera dicho de que tenías tu pantalón Y te desmasajeaba la bragueta Claro que gente dormida Y autoestima alta. Bueno esto ha sido todo por hoy Gracias esta mañana por el micro espectáculo Pero más nana Besito a él y mande a la gente Chicos saluden Adiós 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 Estamos cansados Adiós Adiós